Empecé a grabar. Me mutié entonces. Delante, delante, Magus. Equipazo aquí. Ay, 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 ay. Vino en Amorusterian. Yuxi. Yuxi básicamente, Cresselia... Emerson, no te veo streameando. ¿Dejas de streamear? Ok. Guay. ¿Puedo streamear yo cualquier cosa? Sí. Ok. Ok, te dejo a ti streameando. No, vamos allá. Ay, pra... Contra, pide, pide. ¿Qué quita el qué? El Yes. Oh, ¿tú lo estás viendo? Sí, lo estaba viendo ahorita. Se acabó. Chucho contra quién? ¿Contra quién, verdad? Chucho contra Emil. Contra Emil. Ah, ok. Esa es nombre está radicen. Mi madre. La rata gris, Haruhiro. ¿Tú sabes quién es? Están quemando cabeza. Ok, tenemos rey y draco. A ver, ¿sabes glasar? Para quitar la piel. Para quitar piedra. Glacier, me imagino que vino exclusivamente para ese maldito glissport. No, solamente por eso, por eso es su nuevo teracapitán. Ah, también es cierto, pero... ¿Verdad que cambia el teracapit, verdad? Ay, 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 ay. No, Carly Rex. No, Carly Rex. Me tiras tomando puntos. Judas Iscariote. Ah, los lignes de chucho. Muerde a Judas, ex-digi. Hey, ¿qué coño? Cali Rex, Ice Cider O N.A.I.C. hoy Vamos a ver Yo tengo música de la quinta generación Atrás Ok, hagan un movimiento Pero, eso es lo que está pensando Mel Oye, Curse Otra vez no, güey No creo que sea una web, no Bueno Ahora hay otro No creo que sea una web, no creo que sea una web Puede tirar piedras también Puede tirar piedras, sí Aunque si este Cali Rex es Tera Grass GG para Pedro Bueno, Glastier, no un Cali Rex Perdón, Glastier, sí Ah, Glastier te era a cero GG Adiós Tóxicos Ah, se fue Sopa dos Macapos Uy, qué rico John, yo sabía John Ok Sopa dos Macapos Pedro Bueno, mira, mira Fíjate que Ahora que veo el equipo de Chucho Eterreelabum va mal Como este equipo Eh En ambos Quizás Hace mucho daño Eterreelabum Eterreelabum si le mata a Blasto Es Gliscor le da neutral A Quackside Uxie Knockoff Yeah Ah, bueno Y Ucher también Contra Uxie Yeah Vale, pero no sé Si Simón con Grassy Sí Oye Está esperando Esa Grassy Terrain Desagatado Con un Steven Grassy ¿Qué? ¿Por qué estaba esperando Tanto ese Reelabum? Bueno, Reelabum Tiene un buen Moveset Eh ¿Qué? Tenía contado Con que viniera con el Sí Pero con un Grassy Estaba esperando El primer El boom ¿Ese Uxie Shiny ilegal? En Shortdown Sí No sé En el otro Nasty Plot Bueno, tú Puedes ser Shiny Haunted En BDSP A eso ¿Qué? Un Shortpower Un Shortpower Un Oxy Agresivo Ofensivo Exacto Sí Diablo O sea Si fuera Axel Fomest Está bien Pero Yuxi Qué cara Qué cara Que el príncipe De la nación Del fuego Qué 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 Azuco Se llama Simón El Luxi Sideshock Ok Ok Slash Cannon Ok Bueno No Él se curró La vida Entera Y verdad Que por el Levitate Él no se cura Él tiene Leftovers Ah Tú dices Simón Sí Simón Simón Por el Levitate No 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 Power Lo hubiera hecho En el primer Tour ¿O no? No Exacto Lo hubiera hecho No Tiene que Fireblast Fireblast ¡Mierda! 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 ¡El Diablo! ¡Holy fuck! ¡Mierda! 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 Cabe destacar que yo creo que se hubiese guanchoteado a Luxi ¿Eh? ¿Y salía crítico? Sí Y Luxi tiene mucha defensa ¿Oíste? Pero especial No Él la tiene igual En general Es defensivo Es defensivo En general Es defensivo Ok Él le da pa' tirar El kill smash Un kill smash Un kill smash De eso puede marciar Aurel 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 Un kill smash Especial ¿Qué? Uy Tomás O sea Y Luxi Es como Cresselia Pero Eh Baratos Ah bueno Lo siento por eso Estoy diciendo que Luxi es barato Sí No Así no Es como Un Cresselia Un Cresselia Eh Baratos Eso es lo que puedo decir Ah sí No por favor Gracias Porque es un tipo Sigue con levitante Que está Que está Orientado a la defensa Eso es literalmente Cresselia Uy Qué bien le salió A Emil La leyó La leyó Sopa De un macaco Se va En Ambrose Knock off Knock off Ah no Eso duele pila Bro Aunque te resistí A usted está Bande Te está desgraciado Estaba esperando El Gnocchi Puede Puede que te van Dejera Vamos a ver Si está Bande Yo creo que Yo me iría Hitchon Yo no me quedaría Nunca Aunque yo creo Que Enamor Knack off Gracias Eso era Dorita Leftovers Iron Eso es lo que Ahora Hitchon Lo cojitran Así Todos los días Aunque yo creo Que trae Todos los días Todavía Por eso Está bien Aprende Earthpower Tiene Earthpower Tiene Aprende Earthpower Sí Aunque Este set De Iron Defensa Yo no sé Si traería Earthpower Tiene Iron Defensa Drain Kiss So far Que sabemos Y tenía Leftovers No lo tiene No tiene No tiene No tiene Power Pero cuánto daño Está haciendo Taman Es un Resist Está mando Pilo de vuelta Existe la posibilidad De que este Hitron sea Pex No El off Tower El Que hagan cambios Ahora Él se va nuevamente Tira otro Knockoff A menos que Venga por Enamorous Si Si Yo no Tiraría Knockoff Por Enamorous Porque es Muy fácil El cambio Ahí Está Haciendo Daño Se Woodhammer Se Haciendo Daño Yo creo Que se Va Aquí En La Próxima Tiene Que Morir Enamorous Muerte Ajudas Por Favor Si Tienes que Dejarlo Aquí Aquí Lo Ante Woodhammer Mierda Y se Envenena Se Muere Y ahora Usa Protein Para Recuperar Vida Si Si Jesús Espérate No Quiero Muerte Jesús No Ahí Está Glass Pero Ahora Tira Otro Doble Recovery Tiene Curse Se Curse Uh Cuentazo 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 Tera Grasp Por Ya Enseñalo 17 Turnos Cuentazo Y Cambia Después John All C Rapid Spinner Vamos C ¿Qué ataque tiene? ¿Qué ataque tiene? ¿Qué ataque tiene? Rápido Y Cuantando Tira Tira piedra Otra vez Swarild De Lundreiko hermano coño, hace su función exacto, limpiar ¿cómo va? yo le hubiera tirado piedra otra vez por la risa y ya tú vas a hacer la pispin, te duerme y te tiro tu piedra otra vez yo no me quedo ahí, no, por ese chismas ay, qué valor tiene fucking Emil no tiene whiter no tiene whiter no tiene whiter no, no, tu tomás se desagató pero señores, la mienta arriba, bueno, el tiro un grafic light que bueno, no freeze, no freeze no, él tenía que retirar otro no tiene whiter eso pero señores, este blasto es no tiene whiter ¿qué item tiene esta whiter? no lo sé mystic water conociendo a chuchu conociendo a chuchu eso literalmente puede tener cualquier whiter track and tail no sé lo iba a sacar para eso que trae ese roxy aquí ok pero pero que score se llega y se llena nuevamente Scott va a llegar así en el loco water absorb no, ok, unaware, confirmado burn, 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 burn burn, 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 burn no burn, no burn, no burn el daño de arsegillcrash era fácil de hacer cuenta porque eso van a tener un más uno de ataque yo creo que el loco tira a otro para ataque malo sí, claro, aquí hay un otro Scott y ahí oh no, Dragon Tail ¿por qué ? Maldita y noviembre no, demonio noviembre 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 y tu no puedes quemar tiene razón y el sleep class no se activa falla Cuando se vaya a dormir falla noviembre o noviembre chuchu y esto error ah, perdió chuchu ya perdió chuchu perdió chuchu por el sleep Då y entonces y cuál más está durmiendo ahora mismo sí 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 con todo 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 ¿Dónde está Emil diciendo eso? Emil no ha escrito nada en ningún momento desde que empezó la batalla. Yo pregunto si tenía dos dormidos. ¿Dónde está Emil? Sí. Voy a despertar a Emil. No, ¿por qué él cambió? Él ya había cambiado, era de antes. Ah, es lo más seguro, sí. Ah, pero el puto me lo ha cancelado. ¿Por qué se dejó usted que sigue cambiando? Ya, eso fue. Tenía el cambio marcado. Si se me pendejo, sacó a Baina, a Gleisko. ¿Para qué coge ese turno de toxicina? Sí, sí, claro. Está jodón esa Baina, en verdad. Pero es un tigre, ¿eh? Sí, sí, eso no está bien. Pero es que también todos los otros tienen los dormidos. Entonces, ¿qué diablos? Esto es como que está... ¡Ugh, man! Acabaste. Ahí, ahí, ahí. Ok, están exactamente en la misma situación, creo yo. Qué bueno, te burlaste ahí, regenerando, pero sí. Como 10 por ciento quizás. Ech, eso fue a mierda. Ah, mierda. Suena, mierda. Suena por mí. Ok, Investe. Unoset, sincero. ¡Saminad! Otro Skull. Parece que Yuzy no hace nada daño. Todos los días, todos los días, tirado mismo ¡Coño, un kill, por fin! ¡Ey, me fui a escena, José! Continúen con esa otra batalla A mí esa era la última, penúltima Ok, ok, dale D, D, ooh, dragontail ¿Por qué te pueden hacer eso con esa dragontail? ¡Ey, esto tiene Ice Beam! ¡Ay, coño! ¡Oh, wow! ¿Cuál es el uso de Cold? Quizá estaba esperando un cambio No tendrá Ice Beam Ok, si tuviera Ice Beam, yo hubiera tirado Ice Beam, madre Ice Beam, protect, pero ahora va a tirar otro protect Ese maldito Glass Corp, bro ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Tiene un solo trabajo, un solo trabajo ¡Qué bueno es! ¡Él hay que llamarse, llamarse a cumbre su función! ¡Ay, mamacita! ¿Qué tanto le hará a Flash Cannon? Lo que pasa es que el loco no quiere que le envenenen a más a nadie ¿Que le envenenen? Sí, Zuko es Simión Ah, ¡ya, ya, 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 ya... F-Quake ¡Exacto! Por eso es que ¡Y! técilan tampoco se puede acceder porque es un Skop que le parte la madre! Sí Volvemos ¿Cuánto puede ser detectado ese pobre Cali lo enseña a hacer? Ay, Dios mío Qué rico, güey ¿Frozen? Ah, bueno Eso flinchea, eso no te confía Ah, ok Otra vez ¿Qué va a ser un tóxico ahí? Ay, no, rico, güey El flinch no va a funcionar aquí porque tú eres más lento Coño, que está Ah, bueno, es verdad que se bajó la speed Yo dije, ¿qué tan lento tú tienes que se pase más lento? No, pero que eso no vea Curse le baja la speed Sí Pero no, güey, no ignora eso No, hombre, eso tiene modo de defensa Sí, no, aquí no tiene nada que buscar Pero a la Lalia gana Cali Bueno, gana Blaster Porque Eh Capsaer no le va a hacer tanto daño Menos que no sea un crítico Pero que le tiene, John ¿Qué es lo que está esperando? Bueno, acuérdate No puedo dormir a nadie Ay, verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Por gol Y Erick Hubiese cometido el mismo error Sí Sí Y tenía que lo peor Ese truco de guardar un Pokémon dormido Atrás Yo lo usaba antes Este mismo torneo Pero te me olvidó Gigi Gigi Pero estoy enamorado Adiós enamorado ¿Murió Judas? Uy, chilliné Oh, oh Ay, que humildad Ay, que humildad No hay vuelta No hay vuelta Teraquí 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 Horsfeed Ay, que gracia es un pared Ay, que gracia es un pared Ay, que gracia es un pared Ay, Dios mío Va a sweepear Ya, lo que Choco tiene Son puros atacantes físicos Y esto tiene plus two defense Gigi Oh, my God Literalmente Lo logró Lo intentó tres veces Pero lo logró finalmente Esos recover se le están acabando A Chuchocan como cuatro Efectivamente tres solo Él necesita un crítico Es de la primera victoria De Emil, ¿no? ¿Cuántos Bicycle Crash Le quedan a ese Cluster? Le quedan a... No, sé Otro curso Ah Eso para que esos Earthquick Le hagan menos y menos Pero a la vez no le importa Pero a la vez no le importa No, a la vez no le importa 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 Entonces, no sé por qué Se estarían haciendo eso O sea, literalmente No van a hacer nada Aquí, nada, nada Porque Ignore El ataque Y la defensa De Glacier Le da Neutral Pero es que aún así Tiene que salvar a Icicle Crash para el... Él tiene que tener un método de recovery ahí Esa es la única manera que se salve de Glacier Pedro va a usar su tercer... Eh... Tres Uno de los tres que le quedan de Recover Ahora Y al pobre heaven Quiero decir Porque es algo solo Yo creo que es algo solo Solo crítico contra ese quagнул Quagsire Madeline Eso no Siblo Contra Calvo Contra o Bastri Siblo No ha habido nada De suerte En este juego ¿Una criada? Ah, es una criada ¿Por qué? Hoy es un quagнул Coño, batalla por duración Venció el Quagsire ¿Por qué el Luzo se va en hace rato? Pero ahora se va Y lo que vea que venga viene a coger golpes Un Woodhammer a Baxali por ahí Mierda, que tablazo ¿Cómo es que ese ring a punto ha sido tanto daño? No tiene que ser Adam Está haciendo un daño Más daño que el F***ing Sida en los 80 Mierda Rest in peace, Freddie Mercury Rest in peace, Freddie Mercury Easy también Por lo menos Magic Tabio todavía No ha habido ni un Tera en este juego ¿Qué diacho? El tiempo, por favor, Emil, tú vas ganando No, si se le acaba el tiempo No, si se le acaba el tiempo Él no puede perder por eso Él está ganando Él está ganando ahora mismo Por mucho Él no puede perder por tiempo Yo le doy Skull hasta el final Yo creo que él gana, sí Pero hay Chuchu Sí, Chuchu, ¿qué está pasando? Chuchu, ¿qué está pasando? Sí, Chuchu, ¿qué está pasando? Sí, Chuchu, ¿qué está pasando? Sí, ya, 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 ya Ya vimos ese daño ahorita Sí, sí El que está leando 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 Sí, es que yo hago el Switch Por el Toxic No, que tú sabes ¿Qué va a ser esa vaina? Pero aquí el vaina se muere Tío, sí Oh, Lord ¿Quién entra más silver? Silver se va a morir Con el Skull Quien sea que entre Se lleva un puetazo Sí, sí Ah, bueno El Skull lo resiste Y no lo pueden quemar El Quack le va a doler mucho Y aquí yo creo que muere Roxy Por el Toxic Por el Leftover Ahora entra Coño, al menos no fue un 6-0 D-H Ahora Ok No, y le va a dar un tablazo A quien le entre Le van a dar la madre Quien entre se muere Sí Sí, le van a dar un tablazo Sí, sí Ese Rillabum Ha puesto un trabajo Súbate un macaco Taquillado El tomando venganza Por la quemadura turno 1 Que le hicieron a mi pobre Rillabum El Torneo Lo entregó Sí, ya no le quedaba Ese Quackster ya no le quedaba Ni movimiento Ni dignidad No le quedaba nada Pobre cosa Ok Oh, sobrevivió Tóxico Ahora va a tirar Protect O si tú quieres vete O algo que nos haga daño No sé Yo tiro el Cyclizard Para que coje un turno de sueño Así es Esa es la técnica Tú duerme Para que no te puedas Dormir Para que no te puedas dormir Para que no te pase como Sí Y no te pase como me pasó a mí En el primer gimnasio De Pokémon Negro Que el maldito Wacha Con el gimnasio Nos vemos el equipo entero Bye bye GG Bax Adiós BaxiBax Y por último Oh shit Le dieron una kill a Gliscor al menos Tiene dos Tiene dos Porque Milotic también fue Ok Ay no Dragon Energy Que tal blazo le van a dar Gliscor luchando por su vida Otro Ah no Que tal blazo Muy buena batalla Muy buena batalla Muy buena Muy buena batalla